Cabalgando voy a orillas del río Bravó La luna va despidiendo el amanecer Llevo el sol a mis espaldas, decidido a no volver Me acerqué al río Colorado, en mi caballo mi amigo fiel Y brinqué la barba con mi alazán y con mi guitarra Me fui cantando bellas canciones que adoro tanto de mi país México lindo donde nació mi virgen morena Donde me entierren si es que yo muero lejos de ti Desde Matamoros hasta Laredo de Ciudad Juárez, Alpaso, Texas Desde Nogales hasta Arizona pude llegar Y en la frontera de San Luis Río Colorado Me echó la migra y hasta Mexicali fuimos a dar Pero no me importa, yo soy mexicano Le di a mi caballo agua y pastizal Y a la fotografía de mi madre ves en la frente Y pa' Tijuana me fui cabalgando sin descansar Porque soy un hombre que no me dejo No temo a nada, yo soy parejo No pido nada, yo solo quiero ir a trabajar Me encomendé a Dios y a mi virgencita de Guadalupe Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar Porque todos somos hijos de Dios El mismo color de sangre en las venas Que al fin de cuentas es el Creador El que decide a dónde irá Me encomendé a Dios y a mi virgencita de Guadalupe Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar No es saber si puedo No, no, no Porque puedo, vengo Casi dos mil millas ya logré cruzar Soy como el águila real que devora a la serpiente Como el laurel de la victoria y vine yo aquí a triunfar Porque soy un hombre que no me dejo No temo a nada, yo soy parejo No pido nada, yo solo quiero ir a trabajar Me encomendé a Dios y a mi virgencita de Guadalupe Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar Y a mi caballo... El centro es un lugar humilde pero tenemos mucho corazón Gracias ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! A volunteer-based community organization that's designed to meet the needs of the Latino families and individuals in Malaya. Nuestra mission is to help the Latino community through services that promote self-sufficiency. Our mission is to assist the Latino community by providing resources which promote self-sufficiency. El centro ofrece una gran variedad de servicios, programas sociales gratuitos, incluyendo seminarios y talleres educativos mensuales, tutoría para estudiantes de grado kinder a quinto año, referencias a otras agencias de servicio social y varios servicios más. El centro ofrece una gran variedad de servicios sociales, incluyendo seminarios educativos mensuales, trabajos, tutoría para estudiantes de ESL, referencias a otras agencias de servicio social y otros servicios. Queremos que nuestra comunidad, queremos a nuestra comunidad, estamos orgullosos de lo que hacemos. Nos importa mucho nuestra comunidad y esperamos todas las contribuciones positivas del centro de la maravillosa ciudad de Vallejo. We care about our community and are looking forward to all the positive contributions that the centro will provide the wonderful city of Vallejo. Queremos también reconocer a oficiales de gobierno que están presentes con nosotros hoy. We would also like to acknowledge the public officials that we have present here with us today. City Mayor, Vallejo City Mayor Osby Davis, Council Member Pippin Dew, Dr. Ramona Bishop, Vallejo City Unified School Superintendent, Vallejo City Attorney Claudia Quintana, Peggy Cohen Thompson, President Solano County, Black Chamber of Congress. Erin Hannigan, Solano County, Supervisor. Marco Negrete, Consul de Asuntos Comunitarios, Consulado de México. Muchas gracias a todos por venir. Thank you for joining us today. We would also like to let you know all the vendors that we have present. We encourage you to walk around and see everybody that's here and see what they have to offer. Les quiero presentar también a los vendedores que están aquí, agencias no lucrativas. Les pido que caminen y vean los productos que tienen, los servicios que les pueden promover. Fighting Back Partnership está con nosotros. La Raza Clínica Clínica, American Red Cross, Turo University, Women's Cancer Resource Center, Mara León, Valdea Children and Family Services, Law Offices of Miriam Sammartino, Programa Educativo del Migrante de la Ciudad de Dixon, Better Vallejo LGBTQI, WADS, Nelson Scaffing, Napa Valley College Puente Club, Napa Valley Dream Team, Vallejo City Unified School District, Vallejo Senior Health and Dental Care, Vallejo Police Department, Vallejo Fire Department, Metro PCS Store, Vallejo Admirals Baseball Team, Space Painting Booth that's in the back, Carina's Beauty Salon, Libreria Cristiana. We also have several food vendors that encourage you to stop by and see what delicious Mexican and Latino food they have. We have La Michoacana Bakery, El Dos de Oro, Vargas Tadquería, and we have a table where they have food with us, delicious from El Salvador. One last thing that I want to do before our mariachi gets started and the festivities begin, is that I want to thank all the volunteers. We have 22 volunteers for this Diaz en Loera Centro Latino. Quiero agradecer a todos los voluntarios de Diaz en Loera Centro Latino. Somos 22 personas que queremos a nuestra comunidad, apoyamos a nuestra comunidad, estamos aquí para hacer una diferencia. We love our community. We're here to make a difference in our community. Imelda Díaz, Viviana Loera, María Guevara, María Sánchez, Vincent Valenzuela, Brian Kawashima, Marlene Díaz, Paulina Torres, Alfonso Díaz, Guadalupe Casarubias, Lorena López, Herno Peñalosa, Alejandra Rafael, Claudia Baca, Verónica Sánchez, Stephanie Díaz, Ausencio Chencho Jiménez, también tenemos a Candy, a Fermín y a Melissa. Muchas gracias a todos y especialmente también gracias al Leo Club de la Escuela de Vallejo que nos va a estar ayudando en este evento. Ahora sí, que toque el mariachi. Buenas tardes, los dos somos su mariachi Santa María, venemos desde la bella ciudad de Modesto, California, para acompañarlos en esta festejación del 5 de mayo. ¡Y viva México! ¡Viva México, señor! ¡Viva México, señor! ¡Viva México, señor! Ya todos dices que sí, pero no le digas cuando ya si me dediquiste a mí, por eso vivo penando. Música Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son, mamita de la tristeza y alegrar el corazón, no les vengo a presumir. Solo quiero demostrar, que es un puro caliciente, amigo a cartacabal, dice que somos abadido. Música Orgulloso de no estar, como el que nació en tequila, al adiando su especial. Música Música Guadalajara hermosa, Música 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 Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento, Música 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 Amanecer que estoy soñando y no quiero amanecer Yo Yo Sé que estoy afuera, en un día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Si te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, pago siempre, pero sigo siendo el rey ¡Pero Santa María, sí, Señor! ¡Pero Santa María, sí, Señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!